¿Qué onda, morros? ¿Cómo no he estado? Bueno, manches, tengo un ratito de verme levantado. ¡Ay, es muy temprano! ¡Son las 10.11! Las 10.11. 10.11. El juego es 15.11. Las 3.11 en el juego. La última actualización de guarda habían puesto pistas nuevas, pero no habían sido activadas hasta que pasara el día. Y ya pasaron varios días y ya se activaron. Aquí está una. Deceleración. Vía con tráfico. Aquí está otra. ¿Cuál otra vía? Esa creo que ahí estaba. Ahí está, el rally. Es un sprint chiquito. Un sprint muy cortito, la verdad. De aquí, empieza a secar. En fin. Creo que es lo último. Es lo más nuevo que ha habido. La otra vez pusieron aquí un circuito que se llamaba... Un circuito lunar, lunar circuito o algo así. Y ya no lo han puesto. ¿Qué ha sido? Que empieza aquí. Se va todo esto. Creo que hasta acá. Voy a dar la vuelta y todo esto. Así nada más. Ya lo quitaron. Quién sabe. Vamos a calar las pistas nuevas. ¿Les parece? Bueno, está bien esta. ¡Quita el mouse! Creo que por aquí no era. ¡Nos va a sacar a la verga! Yo por seguirle ese güey. ¡Nos va a sacar a la verga! ¡Nos va a sacar a la verga! ¡Nos va a sacar a la verga! ¿Qué pedo que hace güey? ¡Ah, choco! ¡Nos va! ¡Nos va a sacar, gente! ¡Nos va a sacar a la verga! ¡Nos va a sacar a la verga! va putas perfecto atajo el cobro me viene ahhh no, vale verga, vale verga corre, corre, corre ahhh weee interversa puto ahhh no 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 acelera desgraciado ya perdí no 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 ahhh me equivoqué baboso no no Eh, va a ser un poquito más difícil Vale, verga Bueno, como se ya Ahora vamos por un clase C para ir a la otra pista Aquí por el medio nadie me molesta Bueno Está bien Está bien, está bien Nada de pedo, bueno Salir Creo que son las dos Ellas me quedan, faltan 6 kilómetros Bueno, creo que será todo por el momento Ay, la chingada, vamos a sacar esos pinches kilómetros ya Hay que sacar el pinche logro de una vez Que demonio Acabo a perder Pero voy a ir a la verga Ah, no me chingues Ah, chingada madre Tienes que pasar, estupido idiota Ya, entonces con esto me despido Adiós al demonio Pinche juego de la chingada De la chingada